Bienvenido a un nuevo video, en esta ocasión te hablaré sobre cómo iniciar sesión automáticamente en tu PC con Windows 10 sin ingresar tu contraseña, acompáñame y descubre cómo hacerlo. No puedo comenzar sin antes mencionarte que todo lo que te hablaré en este video podrás encontrarlo dentro de este artículo, lo cual presenta mucha más información, te invito que ingreses, el enlace directo estará en la descripción del video. Windows 10 es el sistema más actual de la compañía Microsoft, en donde apostaron todas las mejores herramientas para ofrecerle a los usuarios un sistema avanzado y capaz de poder ser personalizado de muchas maneras. Además, su funcionabilidad es excelente, ya que no solamente puede ser usado por una persona, pues tiene la disponibilidad de crear varias cuentas en el sistema para cada integrante de la familia, y que en parte la seguridad y privacidad de cada una se mantiene, ya que es posible colocar una contraseña distinta para cada usuario. Esto es una grandiosa ventaja. El único detalle que muchos usuarios no conocen es que luego de colocar la contraseña para iniciar sesión en Windows, es que para quitarla no posee una opción sencilla de encontrar dentro de las configuraciones del inicio de sesión, por lo que puede parecer imposible quitar la contraseña que se tenga. Sin embargo, no es así, tan solo hay que conocer los pasos adecuados para encontrar dicho ajuste. Esto es ventajoso, en el caso de querer ingresar de manera más rápida a Windows sin necesidad de alguna clave, y además que tengas un ordenador personal sin que nadie acceda a él, para no arriesgar el acceso de terceros. Para comenzar tienes que presionar en tu teclado la tecla Windows más R. Se deberá abrir una pequeña ventana en donde tienes que colocar el comando que verás en pantalla. Presionas en aceptar, y se abrirá una ventana aparte en donde se verán las cuentas que tienes en tu ordenador. Debes presionar sobre la que quieras eliminar la contraseña, y luego desmarcar esta casilla en pantalla. Luego presionas en aplicar, debes colocar la contraseña, y confirmarla, para saber que eres el dueño de dicha cuenta. Aceptas, y listo. Cuando intentes iniciar sesión nuevamente en esa cuenta, automáticamente lo podrás hacer sin contraseña, ya que la has deshabilitado. Esto ha sido todo, en el caso de que tengas alguna duda déjala en la caja de comentarios, y no está de más decir que si te ha gustado el video puedes suscribirte al canal, y activar la campana para alertarte de nuevo contenido. No olvides dejar tu like, y continúa descubriendo cómo hacerlo. Hasta luego.